15 bellísimas ideas de árboles de navidad hechos con conos idea 1 arbolito de cintas puedes combinar cintas de diferentes colores y patrones para crear un arbolito precioso y muy llamativo además puedes añadir copos de nieve o la decoración que desees idea 2 arbolito de tela de yute y encaje con esta combinación de telas podrás hacer un arbolito muy lindo y original también puedes decorarlo con perlitas o todo lo que se te ocurra idea 3 utiliza cucharas desechables así podrás hacer un arbolito increíble con un cono sólo tendrás que pintar las cucharas desechables del color que desees y pegarlas en el cono para formar tu arbolito idea 4 árboles de botones esta es otra manera de hacer unos arbolitos de material reciclado muy lindos y originales además puedes usar botones de diferentes colores y tamaños para un mejor resultado idea 5 arbolitos de cuerda si tienes cuerda de cualquier tipo en casa con esta idea podrás utilizarlas para hacer unos adornos navideños espectaculares idea 6 arbolito de cartulina reciclada cualquier tarjeta o cartulina que tengas en casa será ideal para hacer un arbolito como éste con acordeones de diferentes tamaños idea 7 arbolito hecho con cintas delgadas también puedes aprovechar las cintas como estas que tengas en casa para hacer un adorno sencillo pero que se verán muy hermoso idea 8 corta pequeños parches de retazos de tela así podrás hacer un arbolito muy original y además con la forma que desees ya que puedes cortar los parches como quieras y pegar tantos como desees idea 9 cubre el cono con retazos de tela otra forma de aprovechar los retazos de tela es cubrir el cono por completo lo mejor de esta idea es que puedes hacerla como desees en cuanto a forma y color idea 10 recicla esferas navideñas rotas así podrás usar de forma genial las esferas navideñas rotas que tengas en casa ya que no se notará que están rotas idea 11 haz triángulos de tela si quieres hacer una manualidad original y llamativa te recomendamos esta genial idea de arbolito de cono hecho con triángulos de tela que podrás hacer a tu gusto idea 12 arbolito de lana otro material que quedará perfecto en tu arbolito de cono es la lana además esta es una idea muy fácil de hacer y podrás usar los colores que quieras idea 13 arbolitos de papel esta es una forma estupenda de hacer unos arbolitos de conos reciclando papel de cualquier tipo y con un resultado muy llamativo y hermoso idea 14 utiliza yoyos los yoyos como estos hechos con retazos de tela quedarán increíbles en un árbol de cono y podrás hacerlos sin gastar mucho dinero idea 15 recicla tubos de cartón con tubos de cartón y un poco de pintura podrás hacer un arbolito de cono increíble y que resaltará muchísimo en tu hogar si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal manualidades eli aprende y crea